¡Películas! Tenés que descubrir que le cambian los sonidos, es como un trombón, no puedo dejar de hacerlo. Aunque suene como el puje, pero es como que me llena el alma, ¿viste? Bueno, van mucho al cine, poco, nada, son de ver películas, más o menos. Me gustan caras que no. Más o menos, díguilo. Buah, no importa, está bien, no tienen por qué. Dice así la primera película para Albie y Jamie. ¿Quién fue el director de esta película épica del año 1995? Clint Eastwood, Peter Jackson o Mel Gibson. Mel Gibson. El director fue el mismísimo Mel Gibson, lo acabamos de ver, ¿no? William Wallace, Corazón Valiente, etcétera, etcétera. Mira qué casualidad que le tocó... ¡Qué cosa, ¿no? Qué cosa, qué cosa. Esto como les va quedando, como Sol Pérez y como Sarmiento, Paraguay. Les van quedando preguntas, Mariana Nawos. Sí, sí, sí. Y tocan... Todos los juegos tienen algo de... O sea, ahora todos los juegos de hoy van a tener algo de Mel Gibson. Mañana, Contraseña de Mel Gibson. Corazón Valiente. ¿En qué división del ejército se desempeña el soldado Ryan, interpretado por Matt Damon en esta película? Mira, ¿en artillería pesada, francotiradores o paracaidista? Sí, sí. ¿Francotiradores? No, es paracaidista. Bueno. La de francotiradores es la de Brandy Cooper, Sniper. Claro. Bueno, es paracaidista la respuesta correcta, lamentablemente, chicos. Raúl y Diana. ¿A qué se dedica el personaje interpretado por Gabriel Roberts en esta comedia romántica? ¿Es empresaria, actriz o cantante? ¿Es actriz? Es actriz, claro que sí. Sí. Peliculón, ¿eh? ¿Cuántas veces uno puede ver románticamente Notting Hill? Infinitas. Dos. No, muchas. Infinitas. Muchas, sí. Por eso te digo infinitas. Qué corazón de latas sos. Esa cosa, él ahí, ella siempre hermosa. El quilombo que se da en el avión. Solo soy una chica parada frente a un chico pidiéndole que la quiera. Y el amigo de él es lo más. Los amigos de él son personajes, los ingleses, buenísimos. Bueno, ¿de quién se enamora el personaje interpretado por Joaquin Phoenix en esta película? ¿Se enamora de un sistema operativo, de una muñeca inflable o de un androide? De un sistema operativo. De un sistema operativo. Sí, señor. Sí, claro. Se enamora de un sistema operativo. Creo que era Her. Claro. Her, ella, ¿no? Pero no era She, era Her. Exacto. Bien, película de año 2013. Mirá que hay que enamorarse de un sistema operativo. ¿Se anda bien? Es como que te enamores de la que te habla en el Waze. Bueno. ¿No? Doble a la derecha. En 500 metros. A mí me... Mirá que ya te dije... Justo le dije eso. Sí, justo y hablamos del asunto. Un día me apareció Pergolini. Y sentía que estaba con Mario en la radio. No, es raro. Mario, vos no sos Waze. Salíme de acá. Y me volví a la gallega, no sé por qué. Claro. Es como que estoy prisionero de la calle. Le crees, a ella le crees. No sé, es como que a ella le veo más Waze que a los demás. No sé, ¿viste? Bueno. ¿Qué mafia de la ciudad de Londres está retratada en esta película del año 2007? ¿La mafia rusa, italiana o polaca? Sí, sí, no existe. La rusa. La rusa, correcto. Muy bien, un peso grande a la rusa, productora de la de Cuartos. Tantos años, rusa, vamos. ¿A qué clásico personaje interpreta Elizabeth Harley en esta comedia del año 2000? ¿A la muerte, a Dios o al diablo? La C, al diablo. Al diablo, muy bien. Bueno, terminó. No dolió, ¿viste? No, no. Es una película como que no dolió. Todo bien.